Música Bueno gente, como todos saben hay un tema muy recurrente mediante las redes sociales en general mediante los medios de comunicación en general sobre una pelea que muy probablemente estemos viendo en un futuro bien cercano y me refiero directamente a la pelea entre Kanza Chimaev y Kamaru Guzman esto es una pelea que no se ha confirmado, esto es un encuentro que muy probablemente vayamos a tener pero que todavía no está 100% confirmado por otro lado es un tema del cual la UFC ha tenido cierta repercusión luego de ver que el mismo Kamaru Guzman estuvo pidiendo ese nombre como todos saben hace un tiempo atrás ya Kanza Chimaev lleva sin pelear un tiempo ya lleva un tiempo prolongado de inactividad y continúa de esta misma forma debido a que no se le está dando ninguna pelea o probablemente sea que le están dando peleas que él no quiere o directamente peleas que no son por el top como todos ustedes saben Kanza Chimaev se ha comportado bastante malo ha sido bastante poco profesional en cuanto a dar el peso de las 170 libras se refiere recuerden todo lo que pasó contra Nate Diaz que la UFC tenía este rifi rafa contra Nate Diaz porque quería que se quedara dentro de la compañía y Nate Diaz directamente quería irse de la compañía o sea quería terminar su contrato y ser un agente libre como lo mismo fue en su momento el mismo Francis Engano como todos ustedes saben la UFC siempre intenta hacer cuando los peleadores no se alinean a digamos que los beneficios o directamente la forma de actuar de Dana White pues entonces el mismo Dana White, Hunter y todos los que están implicados en la UFC los matchmakers, todas estas personas que implican la junta directiva de la UFC o los que se encargan directamente de organizar eventos etc pues entonces buscan un tipo de pelea, buscan un peleador el cual te pueda hacer que el peleador que quiera salir de la UFC o que quiera directamente terminar su contrato etc salga bastante lastimado o salga de la peor manera sin embargo no les ha ido bien con dos peleadores específicos me refiero a la UFC no les ha ido bien con este tipo de mentalidad con este tipo de acciones directamente con dos peleadores y me refiero a Francis Engano y me refiero a Nate Diaz Francis Engano se va con su defensa exitosa por el cinturón de los pesos pesados frente a City Game cosa que muchísimas personas estuvieron pensando que no iba a ocurrir y la UFC precisamente buscó ese encuentro pensando de que al ser City Game un tipo tan diferente, un tipo tan evolucionado en lo que son las artes marciales mixtas pero sobre todo en la pelea de pie por supuesto pues pensaron que a Francis Engano le iba a ir mal enfrentándose a City Game le salió el tiro mal y Francis Engano termina defendiendo su cinturón con éxito y demostrando que era el campeón indiscutido de los pesos pesados entonces Nate Diaz en ese momento también o sea después también quería irse de la UFC porque ya se le acababa el contrato porque ya no quería seguir en la compañía quería ser un agente libre, quería buscar peleas en otro lado ya sea peleas de boxeo o buscar directamente mejoras en cuanto al dinero se refiere, etc. Nate Diaz como todos sabemos no es un peleador que a la UFC le ha como contribuido mal o sea que la UFC le ha pagado bastante bien desde mi punto de vista incluso al ser un peleador que no ha ganado ningún cinturón que nunca ha estado digamos que siempre pujando por llegar a algún título indiscutido, etc. si estuvo por ejemplo con lo del BMF contra Masvidal, etc. pero es un peleador que ha sido bastante irregular en cuanto a las victorias se trata en cuanto a continuar con una racha de victorias consecutivas en lo que es el deporte de combate sin embargo la UFC al ser un tipo que vende bastante es un tipo que vende por su personaje que tiene, por la forma de actuar que tiene, etc. incluso por todos los altercados callejeros que ha tenido pues la UFC lo premiaba con dinero sin embargo al tener este riff y rafe que quería irse, etc. la UFC quería aplastarlo o directamente quería buscarle un peleador que pudiera aplastarlo, que pudiera humillarlo y que él saliera de una forma bastante abrupta de la UFC no solamente terminando su contrato sino que también con una paliza de por medio y precisamente Kansachimaev iba a ser el matón en este caso Dana White quería que Kansachimaev le pasara por arriba a Nate Diaz para que se fuera directamente con el rabo entre las piernas le salió el tiro por la culata debido a que Kansachimaev no marcó el peso de las 170 libras y por supuesto esto a Dana White no le gustó para nada y la consecuencia que ha traído es precisamente no darle ningún tipo de pelea o directamente mandarlo a la división de las 185 libras cosa que también se le ha complicado un poco porque después de todo lo que se estuvo hablando todo lo que se estuvo hablando con respecto a la pelea de debut que iba a tener Kansachimaev en esa división que muy probablemente iba a ser contra Pablo Costa finalmente esa pelea no se da, se cae, nunca se firma ningún contrato y a Pablo Costa le dan un tipo, le dan otro peleador que también es una especie de ruso o algo así que peleó precisamente contra Kansachimaev en otra promotora antes de llegar a la UFC y Kansachimaev lo finaliza con un knockout espectacular la situación aquí es que a Kansachimaev también se le cae esa pelea y por supuesto se queda otra vez en un limbo la UFC si quiere aprovechar a Kansachimaev en una pelea en Abu Dhabi por ejemplo, sin embargo quieren tenerlo un poco castigado por lo que pasó precisamente contra Nate Diaz ahora, Dana White ha dicho que si ellos no le presentan ningún tipo de pelea si ellos no le presentan 3 peleas anuales a cada peleador tienen que pagarle el sueldo aunque ellos no peleen por lo tanto, a mi me parece que la UFC o que directamente Dana White no es tan tonto como para hacer este tipo de cosas entonces yo considero que a pesar de lo que diga Kansachev que no le dan ningún tipo de pelea, etc. yo creo que Dana White si le está ofreciendo 3 peleas solo que son 3 peleas contra tipos que quizás no están rankeados o que quizás no es precisamente lo que está buscando Kansap Kansap está buscando gente del top él quiere entrar con la gente en el top quiere pelear por el cinturón quiere peleas grandes de hecho, él merece esas peleas grandes sobre todo en la división de las 170 libras porque él le logró ganar en su momento al número 3 que actualmente es el número 4 creo de la división o el número 5 debido a que perdió su último encuentro contra Belat Mohamed y me estoy refiriendo a Gilbert Burns en el momento en el cual Kansachimaev pelea contra Gilbert Burns en ese momento Kansap estaba en el número 11 de la división y Gilbert Burns estaba en el número 3 en esa pelea Kansap termina llevándosela por una decisión unánime cosa que me pareció bastante polémica desde mi punto de vista porque fue una pelea mucho más cerrada como para darle una decisión unánime a favor de Kansachimaev no obstante a eso, él gana esa pelea desde mi punto de vista sí la ganó pero era más como para una decisión dividida no obstante a eso, él termina ganando la pelea y termina posicionándose precisamente en el número 3 ya directamente casi que para pelear por el cinturón solamente tenía que hacer una pelea más digamos que una pelea más ya sea contra Colby Covington que él mismo lo estuvo pidiendo ya sea contra por ejemplo Leon Edwards antes de que ganara ese campeonato o en este caso contra Kamaru Usman entonces Kamaru Usman como ya dije en un video anterior estuvo mencionando el nombre de Kansachimaev que quería el nombre de Kansachimaev y recientemente Kansachimaev estuvo dando ciertas declaraciones en las cuales estuvo diciendo de que muy probablemente la UFC le tenga preparada una pelea para Abu Dhabi para el evento de UFC que se va a estar dando en Abu Dhabi y hay muchos rumores hay muchas cosas que están circulando dentro de las redes sociales precisamente con respecto a esto de que muy probablemente esa pelea que la UFC le quiere ofrecer a Kansachima es contra Kamaru Usman y me parece bastante interesante ahora bien, hay algo que me preocupa y es que si Kansachimaev no aprovecha esta oportunidad no marca el peso bien como debería ser de las 170 libras pues le va a costar otra vez volver a pelear dentro de la compañía yo creo que la UFC lo va a tener en el dique seco durante muchísimo tiempo y esto no le viene para nada bien a él como peleador porque su carrera realmente venía en aumento es un tipo que venía invicto que nadie le había ganado dentro de la UFC y esto es algo realmente impresionante a pesar de todo esto la UFC lo ha tenido muy en silencio o sea, bastante apagado no se ha mostrado digamos que en ninguna pelea la UFC no ha estado hablando de peleas recurrentes para él o sea, después de lo que pasó contra Pablo Costa o sea, lo que iba a ocurrir con Pablo Costa después de eso como que la UFC no ha dicho nada sobre Kansachimaev sin embargo ahora es muy razonable desde mi punto de vista que sea la pelea o sea, la pelea que vaya a estar enfrentando Kansachimaev sea precisamente contra Kamaru Usman y como les digo si bien es como el último tren desde mi punto de vista para Kansachimaev porque él debería aprovechar muchísimo esa oportunidad ya que actualmente él continúa estando dentro del top de las 170 libras él no ha salido del top no lo han quitado de ese top y si él le gana a Kamaru Usman que actualmente es el número uno de la división es indiscutible que él va a ser el próximo candidato a pelear por el cinturón de las 170 libras independientemente de quién gane entre Leon Edwards y Colby Covington que muy probablemente va a ser la pelea próxima que vayamos a tener por ese cinturón entonces Kansachimaev debería aprovechar al máximo esa oportunidad que probablemente le va a estar dando la UFC es como una segunda oportunidad desde mi punto de vista ahora bien mirándolo desde el punto de vista de Kamaru Usman yo creo que también es como una especie de último tren porque precisamente después de dos derrotas consecutivas contra el actual campeón de la división después de aquel Cava espectacular que recibió frente a Leon Edwards y luego de ser desde mi punto de vista bastante dominado por parte de Leon Edwards en esa segunda pelea que tuvieron por el campeonato en esa segunda pelea a modo de revancha por el campeonato pues Leon Edwards se mostró superior a Kamaru Usman bastante superior desde mi punto de vista se mostró un Kamaru Usman bastante debilitado bastante cansado poco agresivo muy a lo contrario a lo que el mismo Kamaru Usman había mostrado justo hasta la pelea que recibió ese caos fulminante por el mismo Leon Edwards por lo tanto yo considero de que si él le gana a Kansas Chimaev con todo el hype que había con Kansas Chimaev que incluso hay actualmente a pesar de que él no pelee a pesar de que lleve un tiempo de inactividad bastante prolongado existe todavía el hype con este peleador debido a todas las cosas que ha hecho debido a la forma en que él gana sus peleas por lo tanto Kamaru Usman debería aprovechar al máximo esta oportunidad también a lo mismo que Kansas Chimaev los dos están en un momento crucial dentro de su carrera como peleadores si Kamaru Usman le gana vuelve a entrar en el ruedo y muy probablemente también le den otra oportunidad titular muy probablemente si en caso de que sea por ejemplo Colby Covington el que gane porque si es Leon Edwards yo creo que no van a ser una cuarta pelea recuerden que ya ellos tienen tres peleas dos por el campeonato no me parece razonable que tenga una cuarta pelea yo considero que si Leon Edwards es el próximo que gana muy probablemente tendremos un encuentro en caso por supuesto que también se dé la pelea entre Kamaru y Kansas Chimaev muy probablemente sea Kamaru si es Kamaru el que gana esa pelea contra Belat Mohamed esto es muy probable que también ocurra porque ya hay como mucha acumulación de poderes desde mi punto de vista entre peleadores que están en el top 5 de la división de las 170 libras para llegar a ese intento por capturar el cinturón de las 170 libras precisamente recuerden todo el tiempo que esa misma división estuvo dominada por Kamaru Guzmán como que la división se apagó bastante pero actualmente esa división está prendida en fuego y cualquiera puede llegar a pelear por ese cinturón actualmente el que más está cerca por supuesto es Colby Covington pero como ya les dije en un video pasado también Belat Mohamed está empujando muchísimo por obtener también esa oportunidad titular así que nada gente yo lo dejo por aquí no olviden de suscribirse y regalarnos un like nos vemos en el próximo video ¡Gracias!